mostrando la estructura que tienen los sistemas operativos. Existen diferentes estructuras. He hecho una actualización al documento. Esta parte la tienen, pero no de esta forma. La voy a publicar luego. La idea es que empecemos a manejar una estructura simple, inicialmente. Los sistemas operativos han nacido con estructuras simples. ¿Y cómo se llama esa estructura simple? Es un sistema monolítico. La idea es que la colección de procedimientos o funciones que necesitemos en un sistema operativo se va a compilar en un solo archivo. Y ese solo archivo le vamos a llamar kernel o núcleo. Y es el que se va a cargar en memoria RAM cuando se encienda la máquina. Normalmente en este tipo de sistemas en este tipo de sistemas el archivo es grande ocupa bastante espacio porque conlleva todas las llamadas al sistema en un solo archivo todas las funciones básicas que se necesitan. Inicialmente uno de los más representativos es Microsoft OS de ese tipo de sistemas de archivos o estructura monolítica. Voy a, bueno, no puedo pasar la otra pantalla porque sigue llegando gente. Vamos a seguir hablando y luego les voy a mostrar. Unix también ha nacido de esta forma Mac OS también ha nacido de esta forma hasta ciertas versiones Linux igual Digital Search DOS también y toda la familia de Microsoft Windows hasta Millennium Edition que se supone trabajaban bajo DOS. Entonces, todas estas han nacido como un carnel monolítico. ¿Está bien? Sin embargo, aún siendo un sistema monolítico se puede manejarse esta estructura. Los servicios que proporcionan el sistema operativo a través de las llamadas al sistema justamente se pueden ir creando como parámetros en los registros o en las pilas que se van estableciendo en las instrucciones. Entonces, a esto se llama llamada al carnel o llamada al supervisor. Tenemos un diagrama y una explicación que nos muestra que cuando se ejecuta alguna instrucción en el modo de usuario aquí arriba en el programa de usuario esta internamente va a ejecutar en dos esquemas. Una que tiene modo de carnel toda la que está como partes rosadas si quieren modo de carnel, modo núcleo y toda la parte que está por encima en modo usuario. ¿Está bien? Cuando se hace una llamada al sistema el usuario ha ejecutado alguna instrucción en este caso es línea de comandos no es otra cosa pero no es que puede entender los que le da a usted. Cuando ejecuta alguna instrucción entonces se está haciendo llamadas al sistema. ¿De qué forma se integra la llamada al sistema con el núcleo? ¿No? Entonces el sistema operativo va a examinar los parámetros de la llamada para determinar cuál operación se va a realizar. Entonces aquí tenemos que está buscando entre los servicios que puede brindar aquella que se está requiriendo. ¿Está bien? Una vez que se identifica el servicio este servicio se invoca se hace la llamada al sistema cuando hago un dir hago un open directory un read directory y un close directory por ejemplo. Entonces estamos haciendo llamadas al sistema. Y una vez que se ha completado el trabajo la llamada al sistema ha terminado se devuelve el control al programa de usuario. Otra vez volvemos al programa de usuario. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es un prompt es un command prompt en el cual se ejecuta una instrucción esta busca el servicio en llamadas al sistema se encuentra se ejecuta la llamada al sistema y se devuelve el control al usuario otra vez. ¿Está bien? Esa es la forma que trabaja un sistema monolítico. Bien, ya no tardes voy a seguir remitiendolos lo aguanto todavía. Continuamos. Bien. Voy a compartir espero que ya no llegue más. Voy a compartir todo para que pueda hacer la demostración que necesito hacer. Ya tenemos una pantalla de Windows XP todo lo que está en la ventanita blanca voy a llegar a esta ventanita que es DOS para el sistema operativo DOS tenían eso en su pantalla si tenían un disco duro o había un A y era una unidad de disquieta disco duro ¿Está bien? Entonces ese es el command prompt ejecuto ejecuto un comando está haciendo las llamadas al sistema y una vez que ejecuta el servicio me devuelve el control al nivel de usuario eso es lo que he tratado de mostrarles en esa gráfica. Si ejecuto una instrucción mucho más grande tengo que esperar que termine para que me devuelve el control solamente una vez que ha terminado me va a devuelve el control ahora esto puede tomarse mucho tiempo si por ejemplo necesito imprimir 100 hojas con DOS tengo que esperar que imprima y lo máximo que voy a tener es el comando que he mandado y va a seguir imprimiendo y seguir imprimiendo y no yo no puedo hacer nada en absoluto eso es lo que pasa con un sistema operativo como el DOS que era monotarea pero principalmente caracterizado por ser monolítico el sistema operativo DOS tenía tres archivos principales su kernel se llamaba ms2.sis este era el kernel luego teníamos otro programa que era inputoutput.sis que manejaba toda la parte de dispositivos de entrada y salida esos dos archivos nos permitían ser la de administrador de recursos y este tercer archivo command.com era interfaz de usuario yo coloco help estos son los comandos que yo puedo ejecutar es mi interfaz de usuario justamente el comando dir aquí está es el comando que he ejecutado hace rato entonces estoy cargando el command.com este es un Windows XP aparentemente ya no tiene nada que ver con DOS ¿verdad? yo ejecuto un comando como este voy a mostrarles los tres archivos que acabo de citarles como DOS aquí tengo el bio.sis inputoutput en entrada y salida aquí tengo el ms2 y más abajo tengo el command Windows XP todavía utiliza estos archivos ahora si Windows XP está reescrito que no está basado en DOS etcétera etcétera parece que no es cierto fíjense que en esta parte del mensaje dice 640k disponibles para ms2 ms2 está residente en memoria alta entonces este comando mem lo han quitado de Windows vista para arriba no implica que haya desaparecido el DOS implica que haya desaparecido el comando si uno puede recompilar el comando para Windows 8 10 seguramente vamos a tener sorpresas ¿está bien? esto es un sistema operativo o un sistema con estructura monolítica DOS claro que este otro que estamos viendo por atrás que es Windows XP ya no es un sistema operativo con estructura monolítica o monotarea como tal no es como esta ¿está bien? continuamos luego tenemos los sistemas estructurados hay varios sistemas estructurados de sistemas operativos he quitado los obsoletos y he dejado todavía los que de alguna manera nos dan cierta pauta de conocimiento lo primero se llama el que está estructurado en capas no es otra cosa que una serie de capas que ejecutan diferentes funciones la principal característica es que en la capa inferior la capa interna vendría a ser la que tiene que ver con el hardware todo lo que tiene que ver con el procesador y la capa externa es la interfaz de usuario los que en todas estas capas van a ejecutar diferentes componentes del sistema operativo ¿cuál es su gran ventaja? que si una empresa que desarrolla este sistema operativo trabaja en la parte de gestión de procesos aquí solo necesita modificar esa capa de software y no necesita modificar las otras de tal manera que cualquier mejora que se haga aquí no va a afectar a los demás no se tiene que volver a hacer todo esto entonces es un esquema interesante este esquema interesante llamado modular también aunque este término de modular nos va a servir más en la parte final tiene que ver con esa flexibilidad que podemos desarrollar y que cada capa puede ejecutar nuevas funciones sin afectar a los demás ¿bien? ejemplos de estos sistemas operativos uno famoso de los primeros sistemas operativos es el Ernest High School Handball de Holanda luego otro famoso es Multics Multics ha dado pie a lo que es Unix ahora otro sistema operativo interesante que era para equipos PS es OS2 también tenía esta estructura ¿está bien? si me llegamos ok otra estructura se llama microcarnel el microcarnel es una estructura interesante porque se llama también cliente servidor antes que me olvide ustedes van a hacer una práctica que tenga que ver con el microcarnel ¿está bien? si me olvido al final me lo recuerdo ok ¿cuál es la idea del microcarnel? que tengamos un archivo pequeño lo mínimo posible y no sea grande como el kernel monolítico ¿está bien? ajá no más todavía entonces el esquema de trabajar con microcarnel es que vamos a tener en la parte inferior un archivo pequeño que vendría a ser como un monitor un administrador ¿qué va a administrar o qué va a monitorear? procesos servidor por ejemplo que va a tener procesos cliente terminal servidor que va a tener algún tipo de terminal cliente servidor de archivos que va a tener algún tipo de cliente de archivos etcétera se va a manejar un paradigma un esquema cliente servidor donde se tiene un programa servidor y se tiene un programa cliente que está atendiendo los servicios que requiere el servidor está atendiendo los servicios que requiere el cliente y el microcarnel es un pequeño programita que está monitoreando o administrando la subida y bajada de estos programas ejemplos de microcarnel hay muchos uno importante es match match es uno de los sistemas operativos que ha dado pie a lo que macOS es actualmente match más berkeley unix y uno tercero que no recuerdo es next step de steve jobs han dado pie a lo que es macOS pero otro importante es minix alguien me puede decir que importancia tiene minix o porque es importante el sistema operativo minix ¿me vean? minix es un sistema operativo que ha sido desarrollado por André Tannenbao es un sistema operativo unix reducido por fines educativos y que la unix ha tomado como base para desarrollar linux entonces es muy importante Windows NT inicialmente también tenía esta estructura aunque Windows NT ha empezado a mezclar cosas ¿me vean? este último que no es una estructura como tal sino es una derivación de las anteriores en la práctica la vamos a llamar sistemas por módulos es una estructura por módulos ¿está bien? y que la mayoría de los sistemas operativos actuales implementan este enfoque ahora el kernel es un archivo pero aparte de este archivo del kernel existen módulos que se pueden ir cargando o descargando dinámicamente es algo parecido a microkernel con cliente servidor o el archivo monolítico donde tenemos un solo archivo que guarda la información más relevante y estos módulos tendrían a ser programas adicionales que se van cargando en función de sus ¿está bien? cada uno de estos programas o módulos son independientes si alguno falla no afecta a los demás cada uno es totalmente independiente y se va a cargar en función de la necesidad puede cargarse un montón o puede sin necesidad de cargarlo solamente manejar el kernel se parece mucho a las capas ahí había un término de modularidad si ustedes recordan justamente en el contexto de que cada uno de estos módulos es como una capa es independiente de las otras y no afecta su funcionamiento se pueden eliminar módulos se pueden crear más módulos y estamos dando más potencia más robustez mayor flexibilidad al sistema operativo con un solo kernel ¿está bien? ejemplos de estos sistemas los unix actuales los unix actuales los linux actuales mac os actual y los windows actuales entonces para entender mejor esto veamos una presentación que nos muestra específicamente lo que acabo de citarles vamos a hablar de la historia de unix vamos a salir por eso saben muy bien que a finales de los 60 se desarrolla unix empezando como una idea o como base de multix lo que les había citado luego crean un unix con los laboratorios Bell y se crea un unix de la Berkeley el System 5 el último que está en el último párrafo es el que se abre y permite de alguna manera que otros empiecen a trabajar sobre unix y de ahí que se origina un montón de líneas de trabajo de unix como AX HP UX IRIX Silicon Graphics Solaris etc. pero un evento importante es que aquí nace POSIX ¿qué es POSIX? ¿qué es POSIX? es de la clase anterior díganme ¿qué es POSIX? se creen duda continuamos tenemos líneas en los 80 se empieza a desarrollar un proyecto llamado GNU ¿saben a quién le corresponde ese proyecto? ¿quién ha estado impulsando ese proyecto? Mitnick creo que era Richard Stalman Stalman llegó hace muchos años aquí a ver una conferencia el detalle es que él tenía algunos elementos que estaba utilizando para desarrollar su propio sistema operativo solo le faltaba terminar su kernel su kernel no estaba terminado entonces entonces el 91 y desde muchos años después Tolvars utiliza Minix como base y crea un kernel llamado Linux pero Tolvars no tenía más que el kernel y GNU con Stalman tenían los otros elementos entonces conjunción de los elementos y nace GNU-Linux por otro lado en 98 Windows decide desarrollar sistemas operativos de nueva tecnología NT el primer sistema operativo basado en NT aparte de Windows NT como tal es Windows XP que les he mostrado y que se supone que se reescribe totalmente y no tiene nada que ver con DOS les he mostrado que no funciona así NT debería soportar APIs OS2 y POSIX era muy pretencioso no lo ha logrado la API nativa de NT inicialmente ha arrancado como la DOS2 porque obviamente lo que tenía Microsoft en esa época era DOS por un lado y todos los Windows hasta Millennium Edition que han derivado DOS y luego tenía un esquema que había dejado de funcionar en las PS el OS2 tenía su código entonces ha empezado a tratar de adaptar OS2 para las PCs pero como ha tenido dificultades ha cambiado a la API Win32 la que les había mostrado en clase anterior esta evolución permite que los Windows NT puedan trabajar tanto en cliente como servidor desde XP hasta Windows 10 en cliente y Windows Server con las diferentes versiones Unix se ha diseñado desde el principio como un sistema de tiempo compartido es un sistema operativo muy robusto justamente por esa razón es que muchos sistemas operativos se han basado en Unix como Linux por ejemplo aquí vemos que el kernel de Linux es modular les he hablado sobre eso ¿se acuerdan? pero también vamos a ver que el kernel de Linux es monolítico ¿cómo podemos entonces ver una estructura tan simple como la del principio que era de OS y también una estructura que está al final del texto modular ¿cómo se llaman los módulos de Linux? de LKN y se van cargando en función de su necesidad Windows tiene ciertas características que bueno en esta parte demuestra que también es un sistema operativo monolítico modular ¿está bien? esta es la estructura de Unix Berkeley en la parte final en la parte baja podemos ver el hardware luego tenemos el kernel fíjense el kernel es lo que se cierra en la parte central entre lo que dice system calls hasta kernel interface por eso es el kernel y ahí tenemos todas las funciones del sistema operativo como la parte de entrada y salida terminal sistema de archivos intercambio de bloques de entrada y salida drivers de discos programación o planificación de procesador etcétera 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 por encima de system calls están los usuarios pero antes de los usuarios están los shells digo los shells porque Unix ha nacido con varios tipos de shell Windows tiene un shell ¿cuál es el shell de Windows? CMD no el shell por defecto de Windows es Explorer es el entorno de su escritorio entonces Unix tiene varios shells como el bone shell cone shell c shell b shell etcétera etcétera se han creado múltiples shells y uno puede cambiar simplemente de shell escribiendo la línea de comandos el shell que quiere ¿qué características tiene? va a medir algunos comandos y va a tener ciertas características propias de ese shell ¿vale? estamos hablando de Unix consola Linux que es una copia bueno ellos no quieren decir como copia GNU significa GNU es Unix sin embargo funciona como todos Unix también tiene una estructura parecida en la parte inferior se tiene la parte del hardware vía llamadas al sistema tenemos el kernel la parte central es el kernel fíjense arriba están los system calls y arriba tenemos los programas de usuario tenemos programas de usuario la gran diferencia con DOS que era un programa de usuario esto ya es multiprogramación multitarea de Unix Windows tiene una característica esencial hasta Windows Millennium Edition todas se basaban en DOS que implica que teníamos una consola por debajo y encima una interfaz gráfica pero desde Windows XP aparentemente crea un kernel modo gráfico directamente ya no existe el modo consola entonces aquí si podemos ver la parte inferior tenemos otra vez el hardware el hardware se conecta vía un archivo que se llama hardware hardware abstraction layer una capa de abstracción de hardware vamos a ver este archivo si me olvido me lo hacen recuerdo lo voy a mostrar en el Windows mismo y por encima tenemos el kernel el kernel fíjense que es un elemento propio de todo el modo que se llama Windows como tal como esquema Windows por encima del kernel está algo que se llama ejecutivo Windows lo he llamado de esa manera Microsoft lo he llamado de esa manera y en el ejecutivo que viene a ser el esquema de cliente servidor o sea el híbrido entre cliente servidor y modular están los elementos como manejo de sistema de archivos de drivers de memoria etcétera 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 fíjense que a la derecha aparece Windows Manager justamente Windows no se puede arrancar en consola no funciona en consola y lo máximo que aparece en consola es esa emulación del command prompt del CMD que dice su compañero que para mí sigue siendo DOS pero es su emulación de consola pero no es el sistema operativo como tal el sistema operativo como tal arranca en modo gráfico por encima tenemos un subsistema sub API que es Win32 y a través de Win32 pretenciosamente Windows MT quería ejecutar cosas de Unix o SIX ejecutar MS2 lo hace aplicaciones Win32 lo hace aplicaciones Win16 lo hacía ya no existe Win16 aplicaciones OS2 no lo ha hecho nunca entonces manejamos un esquema de este tipo la arquitectura Linux y Windows son monolíticos ¿por qué? porque tienen un solo archivo pero además de ser monolíticos son modulares ¿por qué? ¿alguien me puede decir? porque cargan módulos en memoria de acuerdo a su uso si los de Linux se llaman DLKM ¿cómo se llaman los módulos de Windows? DLLs librería cargada dinámicamente así se traduce ¿cómo se llama el kernel de Linux? el archivo se llama BMLinux esta Z no es porque esté mal escrita el nombre correcto del kernel es BMLinux pero está comprimido ZIPR cuando ustedes arranquen el Linux que vamos a trabajar en la distribución para nuestras prácticas se van a dar cuenta que se carga el BMLinux y empiezan unos puntitos a expandirse en la pantalla una línea punteada se está descomprimiendo el BMLinux y se convierte en BMLinux en memoria ese es el kernel en el caso de Windows el kernel no está cipeado no está comprimido y su nombre es NT New Technology Operative System kernel ese es el nombre del kernel de Windows ¿está bien? Windows como les he mostrado en la arquitectura automáticamente es gráfico en modo kernel sin embargo Linux y Unix es en arquitectura modo consola y para que se ejecute la parte gráfica de Linux o de Windows de Linux o de Unix se tiene que arrancar un subsistema que se llama XWindow entonces se puede trabajar en Linux se puede trabajar en Unix solo con consola no necesitamos interfaz gráfica mientras que Windows no funciona en consola directamente es interfaz gráfica ¿está bien? aquí tenemos ese esquema fíjense en la parte superior tenemos un Linux donde el modo kernel es consola y XWindow es una aplicación por encima del kernel que está en modo usuario y que permitiría ejecutar aplicaciones a través de XWindow gráficas o aplicaciones directas si fuesen aplicaciones de consola sin embargo Windows en la parte derecha el modo kernel ya incluye las ventanas Win32 entonces cualquier aplicación se ejecuta directamente en la parte derecha es esencial esa diferencia vuelvo a repetir Linux es monolítico con diseño modular los módulos se llaman DLKX los DLKM son módulos de kernel cargados dinámicamente se van cargando en tiempo de ejecución y permite intercambiar para utilizar poca memoria Windows también es monolítico modular los módulos de Windows se llaman DLLs aquí Windows tiene un kernel con 250 system calls ¿cómo se ejecutan las llamadas al sistema? a través del archivo ntdll.dll entonces vamos a ver que cada aplicación que abre Windows tiene que existir ntdll por cada system call que esté utilizando tiene una API de Windows enriquecida entonces su kernel básico su kernel monolítico el archivo que les he dicho llamado ntdll.dll tiene 250 system calls pero aparte de eso tiene un win32 o un kernel krnl un archivo como tal en la cual se está incorporando la parte gráfica 17500 funciones también está hablando desde un Windows nt antiguo no muy actual pero esa es la idea de comparativa nada más en el caso de Linux el kernel tiene 200 system calls frente a los 250 de Windows y las APIs tiene 1742 obviamente no se está incluyendo las APIs de X-Window X-Window es la interfaz gráfica no se olvide ¿alguna duda está ahí? ¿algo que no esté claro? veamos entonces Windows que es lo primero que tenemos que ver el kernel no primero voy a mostrar voy a ejecutar una aplicación por ejemplo la calculadora ¿cuántos procesos calculadora tengo? una aplicación abierta ¿cuántos procesos? voy a usar a cualquiera de ellos ¿se distingue? ¿se está viendo? ¿se está viendo? sí fíjense algo interesante aquí ¿se acuerdan que les he dicho que el archivo Win32 y el kernel 32 eran la interfaz gráfica? la extensión es DLL librerías dinámicas cargadas perdón librerías cargadas dinámicamente pero vamos a ver el proceso el proceso se llama calc.exe es la aplicación aquí tenemos un número de proceso aquí tenemos un número de hilo 2388 y el proceso es 2396 diferente tiene un padre 1476 eso vamos a a entenderlo del siguiente tema lo que me voy a hacer ¿se acuerdan para qué era este archivo? vamos 15 minutos ha pasado ¿para qué es este archivo? ese es el llamado al sistema este es el que ejecuta llamadas al sistema ok está bien entonces aquí tenemos calc.exe el archivo ejecutable que es pequeñito y necesita del kernel 32 que es la API gráfica y las llamadas al sistema para ejecutar cualquier operación estoy sumando entonces la calculadora utiliza interfaz gráfica que es botones caja de diálogo etcétera etcétera y vías llamadas al sistema ejecuta sus operaciones ¿está bien? ¿está claro? fíjense este nombre de archivo difiere un poco del kernel que les he mostrado ¿por qué me aparece esto? justamente porque esta es una variación estoy trabajando en máquina virtual aquí tengo mi kernel y las llamadas al sistema fíjense que mi calculadora sin usar no ha hecho ninguna operación ya ha hecho cuatro llamadas al sistema ¿está bien? veamos otra aplicación el explorer este me parece más interesante proceso este es más interesante vamos a ver por qué el explorer está en la parte superior está en esta dirección este tamaño en esta ruta utiliza este dll ¿qué es este dll? no sé pero es una librería dinámica que hace algo para el explorer xp service pack 2 no sé qué será tenemos otro por abajo otro dll que hace otra cosa otra y otra y otra y otra tenemos múltiples dll que el explorer está usando todas estas se están cargando dinámicamente no significa que todas estas estén cargadas en la memoria en este momento sino que en función de su necesidad y su uso se van a cargar por eso claramente es un sistema modular les estoy mostrando los módulos en una aplicación de nuestro shell tenemos el shell claramente aparece con eso el user el shell se crea por cada sesión de usuario aquí están los mt dll ya saben para qué sirve aquí está el kernel 32 que nos permite hacer la interfaz gráfica junto con el win32 otra parte importante la parte de gráficos creamos su stack otra vez las llamadas al kernel dos llamadas al sistema la parte gráfica la interfaz gráfica algo cifrado está manejando elementos cifrados y elementos de seguridad y aquí tenemos el shell que se abre como nuestro escritorio pero cuántas veces no significa múltiples shells sino que el shell está utilizando distintas funciones cargándose dinámicamente aquí otra vez aparece explorer como tal como un módulo otra vez user 32 estos common dialog son los elementos más simples para trabajar en interfaz gráfica son botones son menúes son cajas de diálogo ese tipo de cosas es el common dialog entonces podemos ver cómo se van cargando los dll en qué dirección se va a cargar y de dónde lo va a sacar y aquí si podemos recorrer un poco nos va a decir en qué lugar está y cómo se llama la mayoría está en el system 32 el system 32 es algo interesante es importante ¿alguna duda sobre esto? entonces vayámonos ¿por qué habían puntos dll con mayúscula y otros con minúscula? son simplemente los archivos que los han escrito así lamentablemente windows no es sensible leer a mayúsculas o minúsculas unix sí lo es entonces en windows uno puede escribir en mayúsculas y minúsculas y es lo mismo ¿cómo se llamaba el kernel de windows? voy a buscar ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿el de lkms? no, no eso no ¿cómo se llama el kernel de windows? ¿explorer? no ese es el shell venme linux no ese es de linux de windows ntoskrml ese es el .exe windows xp ¿no? y las búsquedas son diferentes aquí empiezo a buscar se encuentra tres ustedes por curiosidad van a buscar en sus windows en sus casas ¿bien? tienen la diapositiva en el classroom lo pueden ver con detalle el archivo etc ¿se acuerdan que me salía mtoskrl ppa ¿se acuerdan? les voy a decir que eso se quiere pero aquí tengo tres archivos de kernel ¿cuál de estos está funcionando? ¿cuál es el activo? fíjense el tamaño este es más grande el primero y este es el mismo esto es service pack 3 y aquí un tipo de drivers esto son los respaldos significa que mi máquina se ha actualizado y el que está en system 32 es el que estoy usando voy a a colocar propiedades quiero ver ¿qué es ese archivo? ¿qué me dice? núcleo del sistema operativo es el kernel no es mentido tiene un tamaño de 2 megas ustedes vean ¿de qué tamaño es el kernel? ¿cuántos archivos se encuentran? aquí tengo la versión nombre del producto sistema operativo Microsoft Windows internamente se llama Internet of the Kernel original la organización Microsoft Corporation la versión 5.1 ustedes si tienen una 10 va a aparecer 10 algo versión del producto etcétera es el sistema y núcleo del Windows NT ¿está bien? ¿cuál se utiliza? el que está en system 32 si tenemos 20 más esos son los backups actualizaciones que se han hecho pero había que ver otra cosa entonces vayamos al directorio Windows system 32 porque tenía que mostrarles otras cosas más ¿qué eran? ¿de acuerdo? ¿qué más teníamos que ver? ¿qué más teníamos que ver? por ejemplo aquí debería existir el archivo ntdll.dll porque es el que ¿qué hace? ¿qué hace ese archivo? las llamadas al sistema exactamente las llamadas al sistema entonces vamos a encontrarlo por aquí aquí está aquí está nuestro kernel ¿no? en este caso ¿dónde está el archivo? ¿dónde está el archivo? ntdll.dll aquí está ntdll.dll si veo si veo sus propiedades me dice simplemente que es una extensión ¿por qué? porque todos los dll son módulos son extensiones solamente son módulos ¿no? no me da ninguna información dll de la capa de Windows nada más pero ya sabemos para qué sirve aquí está el kernel de a tiene que ver con una variación de la forma del kernel que tiene este otro también fíjese que aparece el sistema de Windows es porque estoy utilizando la máquina virtual ustedes vean cuál están utilizando ¿está bien? luego les he dicho que había otro archivo que se relacionaba con el hardware ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿no? no prestan atención hal.dll este es el que interactúa con el hardware si vemos sus propiedades versión nombre nombre interno no no lo sabe aquí está hardware abstraction layer justamente es la capa de abstracción de hardware lo hacemos a arquitectura ¿se acuerdan? y el archivo que se relaciona con el hardware es este este se va a comunicar con el hardware entonces todos estos que aparecen como dll son módulos que se van cargando en función de lo que vayamos usando para que tengan una idea de los módulos estoy utilizando Word y necesito hacer revisión ortográfica se va a cargar el módulo de la revisión ortográfica termino mi revisión ortográfica y el módulo se va a descargar ¿de dónde se va a descargar y cargar? de la memoria samba entonces siempre estoy utilizando dinámicamente la memoria samba de tal manera que no esté ocupado todo el tiempo con cosas que no estoy usando sino solamente esté con cosas que sí estoy usando ¿de acuerdo? ¿dudas? pues por curiosidad mtml perdón el mtosk busquen en sus máquinas eso es curiosidad ahora ¿cuál es la tarea? ¿el microkernel? ¿cómo? microkernel nos dijo sí, exactamente resulta que ustedes van a encontrar en internet una discusión que han tenido Linus Tolvars con André Tanembao ¿quién es quién? ¿podrían indicar? Linus Tolvars el creador del kernel de Linux Linux ¿y André Tanembao? si Tanembao no tenía un producto no hacía nada Tolvars no hubiese desarrollado Linux Tanembao también ha creado un sistema operativo llamado Minix un Unix reducido Unix académico y en base a eso Tolvars ha creado Linux Kerber el detalle está en que si bien ha creado originalmente en base a Minix luego Tolvars lo ha cambiado ¿el kernel de Linux ¿cómo es? ¿qué tipo de estructura tiene? modular monolítico modular y el kernel de Minix ¿se acuerdan cuál era? microkernel microkernel exactamente entonces tenemos dos tipos de kernels microkernel de Minix y un kernel monolítico modular de Linux la discusión justamente gira en torno a cuál es mejor y por qué entonces lo que yo quiero que me saquen de esa práctica es destaquen los elementos importantes no quiero un control de control c control d no quiero copy paste quiero que ustedes entiendan la discusión y de ahí digan del microkernel estos son los elementos importantes de kernel monolítico estos son los elementos importantes ¿está bien? está surgiendo de una discusión entre los creadores de dos sistemas operativos y es interesante al final anecdóticamente ¿cómo termina el blog? porque es un blog donde discuten no es un lugar donde se encuentran es virtualmente su discusión pero es un blog le dice Tannenbao Tannenbao es profesor en la universidad de Holanda de sistemas operativos o redes de computadores y le dice a Tolvars si tú hubieses sido mi alumno obviamente no hubiese ocurrido porque Tolvars es creo fin finlandés y dice si tú hubieses sido mi alumno reprobabas Tannenbao se molesta tanto porque no entendía Tolvars los criterios que él tenía sobre un microkernel que al final le dice que si era su alumno reprobaba encuentren la discusión de Tolvars Tannenbao y de ahí destaquen los elementos más relevantes del microkernel y kernel monolítico modular ¿está claro? primera práctica voy a subir la práctica para la práctica tiene un 10 martes aquí viernes para entregar ¿dudas? va a explicar ahí en la tarea como hay negativo la tarea acabo de explicarla si tiene dudas me lo dice en lo que va a estar publicado simplemente dice ¿cuándo?